SANTIC ALONE Seguramente me van a defenestrar, voy a bajar un poco el volumen, que madre de amor hermoso Ahí estamos Seguramente me van a ganar mucho muchas veces Pero bueno, no pasa nada, no pasa absolutamente nada y ya está, es lo que hay Y tengo que esperar todos los segundos a esperar, madre mía Tui, tui, tui Me parece que aquí te dejan, es como un circuito estadounidense, es un campeonato estadounidense Daitona Peach, primer partido, me van a poner minando a Japón, te lo digo Este juego, vamos loco, vamos Sí señor, lo recordaba un poquito más, mejor incluso Ya sabéis, tres toques máximo en cada esta, podías hacer así Pringao, te lo ha metido Vale, este juego estaba en los recreativos que os he contado más de una vez De estos que estaban en casa de mi abuela Bueno, en el parque que estaba cerca de casa de mi abuela Allí en Aluche, en Madrid, vale Y... Me la vas a liar, me la vas a liar, me la vas a liar que te veo, me la vas a liar que te veo ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! En tu cara Y bueno, ese es uno de esos juegos a los que jugaba, pues... En verano ¡Oh! Te la he vuelto a liar, te la he vuelto a liar Mira, por cierto, al final al fondo que hay dos big trucks de estos... Dos... Caminos monstruosos de estos Superamericano Super roventero ¡Ay! ¡Qué maravilla! Y... Es un juego que me gustaba mucho Lo que pasa es que me gasté mucha pasta en este juego, ¿vale? Y hay que decirlo No sé Entonces... Llegó un día que fui al videoclub Donde yo alquilaba los juegos Pero los alquilaba en un videoclub Y vi que estaba Vi que había un juego de boliplaya para Nintendo NES Y ojo Que justo era este juego Este juego está en Nintendo NES Y incluso molaba más Porque había equipos femeninos Incluso molaba un montón Y yo creo que... Estaban la gente de los chicos de Double Dragon Y ahora que... Vamos, loco Según la suba Según la suba Según la suba ¡Vamos ahí! Pues estaban... Yo pensaba que estaban los chicos de Double Dragon Y... No ando muy desencaminado Porque este juego es de Tecnos Ponmela aquí arriba ¡Aquí arriba! Ponmela, Paul Ponmela ¡Vamos ahí, loco! Este partido puede ser infinito Vamos a estar aquí años ¡Ah, no! Bueno, no hay tiempo, ¿no? ¡Sacad la bomba! ¡Buah! ¡Qué pedazo de punto! Pues eso Es un juego hecho por Tecnos La gente de Kunio Kun y toda esta gente Ya lo visteis una vez que os hable de ellos Yo os aconsejo que veáis de vez en cuando Solo una partida Porque... No sé, para repasar Los juegos a los que he jugado Que sí que muchas veces hago referencia a esos juegos Bueno, pero esto... La gente de Tecnos son exactamente los que hicieron el Double Dragon La saga Double Dragon O por lo menos los dos primeros que yo sepa Los dos primeros seguro Y en la versión de NES de este juego de Nintendo Te podrías elegir a... A Billy y a Jimmy A los chicos de... De... Del Double Dragon Y aparte equipos femeninos Que creo que en esta versión no hay Aquí la única femenina es aquella de atrás Que parece que tiene el... El bikini pintado Oye, la... La... La ha salvado Que tío, chaval Esta no la salvas ni loco ¡Ajaja! ¡Pringao! ¡Ja, ja, 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 ja! Oye, 6-0, está siendo fácil El primer partido está siendo súper fácil Voy a saltar... ¡Aquí! Y a hacerle bomba Me encantan estos juegos, fíjate Hacía años Quizá... Yo qué sé... Veinte años que no he jugado con este juego Me encanta, me encanta este juego Y es súper chulo Y eso, aquí lo tenéis en versión de Nintendo NES Y por lo que he estado mirando También hay una versión de... De Sharp X60 ¿Cómo que continúe play? Pero bueno... ¿Qué pasa? ¿Que tengo que meter muchos puntos? ¿O como esto? Bueno, da igual... Tengo créditos infinitos Lo que no tenía cuando era pequeño Lo tengo ahora Pero en el pecho Y créditos infinitos Según viene, según viene, según viene Qué locura de punto Qué locura de punto Por cierto Vamos a hablar un segundo, seriamente De los deportes de playa ¿Qué pasa con los deportes de playa? O sea, no pueden ser más incómodos Bueno, quizá este es el más cómodo que hay El boli playa Pero... Recuerdo que a mediados de los 90 Se puso de moda el fútbol playa Y no puede ser más incómodo Yo he intentado jugar Y más de una vez he pateado el suelo de la arena Y debe ser lo peor del mundo, ¿no? Es... ¡Oh, qué loco! No lo celebréis Ah, bueno, no lo celebréis Casi una mierda de punto Y sacan ellos ahora Me roban el saque Me caguen Aunque el deporte rey de las playas He de decir El deporte rey El que todos hemos practicado alguna vez Y de vez en cuando Seguimos jugándolo Aunque... Son las palas Las palas de la playa Las raquetas de madera Estas cutres Este... A esos hemos jugado todos Yo aquí al saque no se puede colocar El saque te lo saca automáticamente donde quiera él ¡Oh, qué mongolo! Me la ha colocado bien Qué tío 9-2 Me roban el saque otra vez Pero bueno Tengo un par de créditos ahí Y eso Oye, un juego más veraniego que este Es complicado de encontrar Me habéis dicho, por cierto Que habéis visto los comentarios del primer vídeo Ya los he visto Los del segundo no Porque todavía no se ha publicado El segundo vídeo me refiero de... De esto De... De solo una partida veraniego Ahí no hay atrás que le han pintado las gafas encima Que qué penita De los comentarios vi que... Me parece que era Miki Alonizado decía... Vamos en tu boca No, eso no decía Miki Alonizado Miki Alonizado decía que uno de los juegos de su verano Que le recuerda verano Es Tekken 5 Y Tekken 5 Pues la verdad es que no es un juego muy veraniego A no ser que te cojas a Christie Que quizá... Ahí con el baile en plan brasileño La capoira, ¿no? Y seguramente habrá alguna... Alguna pantalla que sea una... Que sea una... Que sea otra vez Tengo que echar dinero Pero bueno... Esto es un meni a bobos Ah, o sea que esto es contra la máquina y punto Vaya, 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 vaya Vale, bueno, no pasa nada Venga, jugaremos otro partido No pasa nada Que digo yo que Tekken 5 A no ser que te cojas a la... Ah, no, para dar avión a Nueva York Ah, ostras, tengo que apoquinar cada vez que gano Madre mía No me extraña que me gastes un dineral Tienen gafas de sol Ojo, cuidado Y la estatua de libertad ahí de fondo Puede ser más bonito, más idílico Y piolín Madre mía Y música en plan... En tu cara te lo he puesto, ¿sabes? Tranquilamente, en tu cara Hay love, New York Bueno, brayas Ah, y por eso que Tekken 5 A lo mejor lo traigo, sí, Miki A lo mejor lo traigo Yo qué sé, porque... Eres un tío que comenta todos los vídeos Y joder, te mereces eso Seguramente voy a intentar buscarlo Tekken 5 Y lo vaya para PC Piratilla Lo tengo, lo tengo ahí en el salón, eh Pero... Según me la ves, según me la ves, Paul Vamos ahí Y bien, voy a hacer un gameplay Veraniego de Tekken 5 En honor a Miki, a Miki Anonizado Alguien me dijo por ahí también Johan Mack Returns La segunda parte de... De Caveman Ninja, ¿no? Johan Mack Y oye, me parece guay Sí ¿Por qué no? Why not? Vamos, loco Amarillín Se salió Ay, se salió Pues eso, eh... Caveman Ninja Returns Lo voy a jugar también Porque... Es un juego que no he probado Y por lo visto es muy parecido al Dumble Pop Al Bubble Bubble Por cierto, creo que... Entre el público puede que esté... Puede que esté ahí arriba Ojo ahí, cuidado Puede que esté... Lo diré... Woody Allen Ojo ahí al lado de la chica, justo Eh... ¡Ah! ¡Ah! ¡Body Allen! ¿Puede ser? Vamos a Nueva York Le encanta, ya sabéis Muy neoyorquino él Pero no me lo des así ¡Ah! ¡Ah! Así que eso, que sí De momento traeré... ¡Ah! ¡Que puedes cargar el tiro! Me acabo de acordar de muchas cosas de este juego Puedes cargar el tiro Puedes dejarlo pulsado Sí, 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 sí Lo veo Oye, a la derecha hay alguien ahí especial también Oh, en el público seguramente que hay mucha gente especial Ojo, ojo, ojo Ponmela, Paul Ponmela, ponmela, Paul Pues no sé cómo se hace entonces No sé cómo se hace el tiro especial Pero hay tiro especial, eh Lo juro Lo prometo Taima Bueno, venga, habrá que echar más dinero Esto... Esto funciona así Aquí cuanto más eches... ¡Qué listos son la gente de Tecmo, macho! ¿Cómo era el tiro especial? No, saltando, desde luego... No, no va a ser Saltando... ¡No! ¡Madre mía! No me acuerdo cómo era el tiro especial ¿Viste a la derecha que hay un tiro especial? Bueno Acabo de descubrirlo Es dando muchas veces al salto Cuantas más veces des al salto Más cargas la esta ¡Mirad! ¡Ay! ¡Ay! ¡Cómo aplaude! Y a la izquierda no hay nadie especial, ¿no? A la izquierda es todo normal y corriente ¡Dale! Pero bueno... Me cago en... Os aconsejo probar este juego Que parece una gilipollez Pero la verdad que está muy bien Y si puede ser la versión de NES Si lo llevo a saber Utilizo la versión de NES ¡Vamos, loco! ¡Vaya puntos! ¡Vamos, loco! Ya he aprendido eso Ya me paso el juego entero Al lado de Woody Allen hay una cara que es rara No sé, me da un poco de cosita Es un poco raro A ver... Y estoy seguro que dándole muchas veces al salto aquí también lo paras ¡Oh! ¡Uy! Bien, 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 bien La música es brutal No sé si la escucháis bien Pero la música es brutalísima ¡Pónmela! ¡Pónmela! ¡Vamos, loco! Te he atravesado el cuerpo, tío Al morrenazo ese La atravesa el cuerpo ¡Hostia, se ha jodido! A ver, dale Oye, pues son como los acuerdes salvados por la campana Pues el equipo controllo es como Zack Morris ¿Cómo se llama el amigo de Zack Morris? ¡No, no, no! ¡Loco! ¡Pero lo tonto los cojones! ¡Slayter! Zack Morris y Slater ¡Madre mía! Por cierto, la chica que está de juez de línea Lleva el bikini sovaquero Lleva el bikini sovaquero Lleva el bikini sovaquero .com ¡Vamos, ahí loco! Oye, lo del super tiro es una cosa maravillosa Se las tragan casi todas Y aún así casi no gano de mucho ¡Piolín! A veces hay sonidos raros No sé qué pasa Puede ser la emulación Puede ser la emulación Tío, esa te la he parado, tío No voy a saltar en red, eh Estoy viendo que lo de saltar en red Quizá no es muy buena idea Oye, tengo curiosidad por ver quién más sale en... Oh, te la has tragado Te la has tragado y te ha dolido Te la has tragado Te la has tragado Deseando ver quién sale, por ejemplo, en la siguiente... En la siguiente pantalla A ver si hay alguien especialmente del público y tal Eso me ha gustado, me ha gustado bastante Y que cabrón, digo, ya está ¿Fuera? ¿Puede ser fuera? ¿Puede ser fuera? ¿Puede ser fuera? Sí señor, fuera Time up, pero he ganado, ¿no? Ah, ¿no? Joder, ¿para cuántos puntos es esto? ¿Cuántos puntos es esto? ¡Fuera! No voy a saltar Que me la lían Ok, aquí arriba Pónmela, Paul Pónmela Me cago en Me he llegado a tiempo A ver, loco A ver, loco Madre mía Está siendo muy complicado este partido Al fondo a la derecha puede ser Indiana Jones o alguien así con una bebida No estoy muy seguro Yo ya veo cosas Veo cosas Te la he puesto, pero vamos Imparable Venga, poco tiene que dar de partido Son 11 puntos Ah, 10 puntos ¡Ay! ¡Ay! Claro que sí Hay que esperar otro tanto Este juego está muy mal hecho A lo mejor se puede tocar en las opciones O a lo mejor no A lo mejor esto simplemente es para que por si quería llegar algún chaval que estaba ahí viendo la partida Y te retaba, ¿no? Tenías 3 segundos para meter la moneda ahí Retarte ¿Dónde viajamos ahora? Madre mía A Los Ángeles, California Y hay un tío ahí, madre mía Más barraniego no puede ser De verdad Mira, la WTV Que sería la anti-V, ¿no? Supongo Vamos, póngala ahí Hay un tío en la tele que seguramente sea famoso No sé quién es Robocop, ojo, cuidado A la derecha que tenemos ahí ¡Odiós! ¡Odiós! No sé lo que me ha hecho Un Robocop Bueno, entre la... Me encanta Entre la policía hay un Robocop Vamos ahí, vamos ahí Me la vas a poner aquí ¡Uy! ¡Vamos ahí, loco! La verdad es que me lo estoy pasando bien con este juego Me ha dado una gilipolle, pero me lo estoy pasando bien Cámbiame el jugador No se puede cambiar el jugador ¡Pero no me lo cambies justo cuando...! ¡Urgh! Yo creo que va a ser este partido que vamos a dejarlo ya por hoy Que está muy bien el juego Lo voy a seguir jugando en cuanto cierre el gameplay Voy a seguir jugando Ahí con la... con la jueza de línea Con el tanga ¡Madre, póngela más arriba! ¡Póngela más arriba! ¡Vamos ahí, loco! ¡Loco mía! Con el tangas o vaquero Pero no, podría haberme lo puesto No sé, cambia a mí al jugador cuando hay que cambiarlo, rey Es injusto, injusto Injusticia Oye, quiero ver si... Desde donde saco se ve en el público alguien especial Ya tengo la... Como si meto una como esta sería la releche A ver... ¡Vamos! ¡Uy! Quizá hará falta... Quizá... Que la he dado yo solo No espero a que me pase mi compañero He sido un poco ahí... Bueno, si os digo lo que veo en el público ya Empiezo a ver a los rejochiripers Madre mía ¡Muere! ¡Bum! Le he dejado un poco, mon... Está loco Tú sabes que no está loco, eh? Pringa La WTV Channel me encanta eso Y el de la pantalla me recuerda a Stevie Wonder Pero ya sabéis, esto ya cualquiera puede ser... A la izquierda tengo un coche que me está mirando ¡Vamos, locos! Me encanta este juego Me encanta, me encanta, me encanta ¿Sabéis? Juegos veraniegos Es lo bonito, ¿no? Lo bonito de la vida Ufff... Estoy destruido probablemente y fuera y todo lo que tú quieras y... Vamos a ir poco a poco remontando Claro que sí, loco Yo creo que este partido me lo van a ganar No, no sé por qué Pero bueno, espero que os esté descubriendo un juego nuevo Un... Algo que no conocierais Bien salvada, quizá Me lo han puesto jodida Pfff... Muy mal... Y poco más, chicos Esto es... Yo no me acuerdo como se llama US Championship... Yo lo conozco como V-Ball Super Spike V-Ball o algo así Y... Espero que os guste Es un juego... Quizá no es lo más famoso del mundo No es Sonic ni Mario Pero... Pero es divertido de pelotas A mi me encanta Y me recuerda sobre todo eso Al... Al verano Al... Obviamente salta a la vista Que es un juego veraniego Y... Sobre todo por el contexto ese De jugar en el recreativo En... En casa de mi abuela En los veranos Que nos dejaban mis padres allí Porque los pobres tenían que trabajar Es lo que tenemos Los pobres tenemos que trabajar Y eso... Chicos, chicas Nos vemos en el siguiente gameplay No se lo que será Valiant Hearts Quizá ya... A lo mejor... Metal Gear No se que va a ir No lo se... A lo mejor es otro juego veraniego No lo se... Ya veremos... Madre mia... Me lo ha enviado a Turquia Madre de la mano hermoso Y se la he metido ¿Por qué? Porque si bueno... Chicos, chicas... Nos vemos en el siguiente... Chao... Chau...